Buenos días, tardes, noches en cualquier lugar en que se encuentren, bienvenidos a este canal. Esta vez vamos con una revisión, unboxing y opinión de lo que es esta figura mid-cloth de las clásicas D, del dragón Shiryu V2, que está en blanco y negro. Bien, lo pueden ver. No está mal su cámara, no está mal su monitor, así vino esta caja. Ahí lo podemos ver con el dibujito del dragón que tiene en su caja, esa de repartidor de rapi. Aquí tenemos las características del mismo que está ahí posando con su mano de Excalibur. Puede posar sin máscara, me dice que tiene escudo. Ahí está haciendo su gancho, su Oriuken. Aquí está Sin, Sin. Y acá está armando la Cloth. Otro dragón, la parte superior, pues, más figuritas de esa. Aquí tiene el muñequito armado. Aquí está versión anime, el Chiru. Aquí que dice Miss Cloth. Aquí que dice Saint Seiya, obviamente en japonés. Y esto que es Andai, los que hacen estos muñequitos. Ahora sí procedemos a abrir esta cosa, que se abre cual libro. Y vamos ya abriendo cada uno de los blisters. Y a ver qué contiene. Y veamos que contiene muchas piezas. Hombreras, manitos. Las garritas del dragón. Cinturón. Garritas, más manos. Viene con... Con tres paros, pares de manos y la mano para hacer Excalibur. Aquí está un dragoncito. Partes del objeto para armar al dragón. Y aquí está el dragón Chiru en sí. Viene con su máscara. Esta que se ha de poner en la cara. Esta que se ha de poner en el object. El escudo que dice que es inrompible, pero se rompe con cualquier cosa. Aquí tenemos estas espinilleras. Rodilleras. Y esta parte que va en el brazo. Así que abramosle. Y ya. Ya se abrió. Lo tenemos del muñeco. Ahí lo tenemos. Toda su gloria. Viene con su pelito largo. Muy flexible para que se pueda mover. Se pueda mover tranquilamente. Mirenlo. Y vamos primeramente a armar el object. Que saben ese object que... Que representa al dragón. Así que voy a ir sacando cada una de las... De las piezas de la misma. Para armar a este... Dragonzuelo. Aquí está esta cosa. Está con un plastiquito. Aquí está una lagartija. Que irá. No sé cómo va. Bueno. Voy a darle los instructivos y ya regreso. Y aquí ya está listo. Ensamblado. Armado el modo objeto. Como pueden ver. Ahí está la figura del dragón suelo. En su modo objeto tótem. Y como se llame. Bañado por las... Por las aguas de la cascada de Rosan. Ha permanecido varios siglos. Hasta que... Fue de nuevamente portado por... El santo... De... Shiryu. El dragón. O sea que... Anteriormente creo que fue el... El maestro Doko el que portó esto. Pero ya luego la nueva generación. Y lo aportó Shiryu en estas... En esta nueva guerra santa que... Que sería la final. Bueno. Ahí está. Veamos cómo está repartido los... En cada una de las piezas. Acá está la... La diadema. Acá están las hombreras. Y patina esta pendejada. Y se me va a caer otra vez. Aquí están las rodilleras. Las espinilleras. Aquí está el pecto. Que va en el pecho obviamente. Por acá atrás está el escudo. Aquí están las garritas. La otra parte de la... Del brazo. Aquí está el cinturón. Y... Las espinilleras y nada más. Está allá. Creo que el de todos este fue el más fácil de ensamblar. ¿Qué les parece cómo está... Este dragón suelo? Bueno. Ahora sí. Es hora de... De ensamblarle en su cuerpo. Así que vamos ya... A sacarle las patitas. Está medio duro. Pero se le saca igualmente los puños de carne y hueso para luego meterle los... O a ponerle el Excalibur y todo eso. Ya voy desarmando el Objet de una vez. Desbaratando todo. Quito sus partes de las patitas. Escudo. Cinturón. Bras y todo eso. Y según... Estudios dicen que... El dragón Shiryu es el más popular de los... De los cinco. ¿Qué les parece? No es mi favorito pero igualmente es vacancísimo la historia del... El dragón Shiryu como... Se queda ciego de los ojos y... Y... Y pelea como... Como si fuera el último día. Y como que... Le quedó muy chiquito esta pantorrilla. Está medio... Muy arriba. Está medio estúpida esta cosa. Lo han hecho muy pequeño. Esto no. Un punto negativo de esta armadura. Tiene que estar aquí. Aperpujado. Este es uno de los más altos de los... De los de bronce. Creo que es el más alto. Que ha venido de los demás. Así pongámosle su... Su escudo. Su manito. Que está así para agarrar cosas. Y no se meten. Me da miedo a que se rompan estas... Estas coyunturas. Otras bolitas. Ahí no se meten. Bueno, sigamos poniendo lo que es el... Resto de la armadura. Que son las espinilleras. Que son las espinilleras. Quita la otra... Otra hombrera. Quita la cabeza al dragón. ¿Cómo se sale? No se sale nada. Ya se salió. Quita su... Chalequito. Las piezas son de metal. La mayoría. Pero algunas que no lo son. Como son las sombreras. La pechera. Esta ya con sus... Sus partes de los... De los pies. Vamos con... Su manito... Derecha. Ahí está. Como que son medias flojas estas... Piezas. Ya con el tiempo las... Los Mid-Cloth y Ex la van perfeccionando. Que pasa que quedan... Justo. Y no se mete esta porquería. Esta es... Muy... Muy peleado. Se le mete esta pieza. Luego de forcejear muchos... Para meter los puños. Ya lo podemos ver ahí. Colocados en sus bracitos. Ahora sí vamos a... Colocar su... Su pechera. Que anda por acá. La coloco así. De esta forma. Con cuidado. No se vaya a romper. Caramba. No se mete. Y ya. Ahí está. Le coloco su... Su pechera. Y ahí está. Chingoncísimo. Ahora toca poner las sombreras. Que viendo en el... En el instructivo. Tengo que colocarla... De la siguiente... Siguiente manera. Que es así. La manito del... Dragón va conectado en estos huequitos. Pero no quiere conectarse. Maticación. No se mete. Ya se metió. Así. Ya va conectado. Y ahora sí el otro. Y ya. Y ahora sí. Tengo que... Meterle en unas conexiones. Que está por acá atrás. Pueden ver unas partes de aquí. Va... Esta patita. Y... Se metió... O no se metió. Ahí está. Media flexible. Queda así como... Colgada. Pero ya está. Cumple... Con lo que tiene que cumplir. Que es estar... Fijado en el hombro. Y ahora sí el otro lado de acá. Un fuerte apretón. Y ahí queda. Ahí está ya con sus sombreras. Que les parece... Que os parece amiguitos. Y ahora sí vamos con... El cinturón. Cinturón de... Del... Del... Del Chiru que va así. Sí. Le saco la... La hebilla. La abro y le pongo en su cinturita. Ah, esto es un puño. Acá está. Esto que va así. Y ya... Ya está listo. Y en el forcejeo de colocarle sus puños... Se me cayó... Su copetito que iba así. Iba así. Se me cayó. Se cayó este copetito. Que sirve ya para ponerle su... Su tiara. Característica del dragón Chiru. Y ahora sí ya está listo. Como pueden ver mis amigos. Ensamblado el... La armadura B2 del cisne. Digo del dragón. ¿Qué les parece mis amigos? Y se le cayó una mano. Y ya para finalizar... Voy a colocar el último... La última base... Que vino en la cajota esa. Vino con esta... Vino con esta... Pequeña cosita. Que si está ahí una... Grisatena. Le pongo... Por acá. El pequeño palito pedestal. Y esta especie de anillo... Agarradera. Que va a agarrar al muñeco. Lo coloco así. Que es muy flexible. Y ahora sí. Para que no esté cayéndose de cara. Como... Como en el objeto. Debo ya poner ahí. Pero antes... Una pequeña comparación con el... Con el... Un Midcloth EX. Que son lo... Lo más último de lo... Último. Bueno, no tan último. Hay una que es... Midcloth EX Metal. Y vemos... La variación de tamaños que tiene. El Midcloth EX es más alto. Y el otro está más chaparrito. Así que para tener más figuras altas... Hay que comprar las EX que vienen más altas. No como el chaparrito este de Chiru. Ahora sí. La voy a colocar en Superstar. Ahí sí. Ya se hace más alto. La... Agarro. Y ya... Mis amigos, ahí está. El Chiru en toda su gloria y esplendor. ¿Qué les parece esta figura? Sí está bonita. Sí está bonita. Tiene su encanto. No es tan... Así que bruto. Qué bonita es como las... EX. Pero ya... Un día tal vez me compre un EX. Con las siguientes transformaciones de esta armadura. Ya saben amigos, si les gustó el video, suscríbanse. Tienen like. Para apoyar este contenido de este humilde canal. Voy a hacer que posee con el mismo, haciendo su característico ataque de Excalibur. Que le fue heredado por el Shura. El Shula. No, no puede subir mucho porque le estorba a la hombrera. Esto es un punto de desventaja de esta. Ahí están mis buenos amigos. Así con esta pequeña pose de acción del... Del Chiru. Del que se encuera para hacerse más fuerte. Así que... Al pedo... Que se ponga una armadura. Ahí lo tenemos haciendo su característico Excalibur. Y ahora sí me voy mis queridos amigos. Ya saben, suscríbanse, comenten, den like. Y todas esas cosas que ayudan al algoritmo de YouTube a que me traten bonito. Está su pelo también que se mueve así. También está muy flexible. Como si estuviera también posa su pelito. Ahora sí me voy amigos. Cuídense mucho. Y... Bye. Se acabó.